Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Nosotros, queridos amigos, no amigos, porque con ustedes los peruanos ya somos familiares, y yo tantos años que nos conocemos. Hicimos una gira recién por Norteamérica, estuvimos en el Canadá, trabajamos en las principales ciudades del Canadá, después pasamos a Estados Unidos, también trabajamos en las principales ciudades de Estados Unidos. Por supuesto apoyado por el público panamericano, y por nuestros amigos peruanos que nunca faltan. Estuvimos en Nueva York, en el Squad Garden, ¿no? Se llama. Ahí estuvimos trabajando. Pero hay una calle maldita, una calle que le llaman la calle El Dolor y el Pecado, allá en Estados Unidos, que se llama la calle 42. En esa calle hay maricones de todas clases, oídos. Maricas grandes, maricas chico, maricas flaco, maricas negro, maricas rubio. Maricas con camisa azul, de todas pa... Con anillos aquí en las narices, pintado de diferentes colores la cabeza. Y nosotros tenemos que ver estas vivencias, por eso fuimos a conocer esa calle, ¿no? Claro que pasamos ligerito porque esto se pega. Pero el chico es el más curioso. Yo le decía, chico, no vayas a esa calle. Evita de ir a la calle 42. Evita de ir a ver esos maricas nuevamente. Evita de ir a tomarte un trago ahí, chico. Evita, chico. Evita. Evita. No llores por mi Argentina. Mi alma te está llamando. No llores más. No llores... No llores más. Cállate, hombre. El que está llorando... El que está llorando de vergüenza soy yo. ¿Y por qué estás llorando de vergüenza? Porque te volviste maricón de frentón, pues. Maricón no. Gay. Gay. Yo soy el gay más pirulo con boquita de miel. Que regala sus besos y el pototito también. Por Dios. No sabes tú que ese es un pecado capital. No, no es pecado capital. Es pecado capital. No, no es pecado capital. Sí, señor. Pecado capital es desear la mujer de tu prójimo. Y yo solo deseo el hombre de tu prójima. El hombre tuyo. El hombre tuyo. El tuyo, el tuyo, el tuyo. Todo eso. ¿Cómo puede ser, hombre? ¿Cómo vas a cambiar tú el amor de una mujer? Amar a una mujer. Querer a una mujer. ¡Qué asco! Estar apasionado con una mujer. ¡Qué náuseas! Yo estoy metido con una chica ahora. Yo prefiero estar metido con una grande. Pero cómo, chicos. ¿Cómo puede ser? Es una cosa insípida. ¿Por qué insípida? Hombre con hombre, pan con pan. No, no, no entiendo. ¿Y si dentro del par hay un pedazo de salame? ¿Qué me dice esto? Ya, por favor, hombre. ¿Ah? ¿No te digo? Sí. Claro, mire. Parece que este chico ha sido marica desde chiquitín. Y claro que ha sido marica desde chico. ¿Para qué lo voy a arriesgar? ¿Acaso serán muy hombre? Claro que soy hombre. ¡Ay, hombre! Claro que soy hombre. Pero no me lo recuerde. Son las nubes. ¡Son las nubes! Ya, ya, ya. Sí, cuestión de darle un poquito a trabajar. Cortamos la cosa. No puede ser, pues, hombre. Dime, ¿así que todos son maricas en tu casa? Mira, todos son maricas en mi casa. Desde chiquitito he sido maricas. ¿Ah, sí? Sí, mi padre, maricas. Mi abuelo, maricas. Mi padrino, maricas. Mis tíos, maricas. Hasta un vecino mío es maricas. Sí. ¿Y qué tiene que ver el vecino? Se asomó un día a mirar por la muralla y se le pegó el Espíritu Santo. Pero me imagino que en tu casa habrá alguien que le gustan las mujeres. ¡Claro que hay quien le gustan las mujeres, pues! ¿Ah, sí? ¿Qué cree que somos los de generar vosotros, eh? ¿Ve? ¿A quién le gustan las mujeres en tu casa? A mi tía, a mi prima, a mi hermana, a mi familia. ¿Cuántas le gustan las mujeres?